...y lo caminamos... ...adulto dama para mil metros... ...ahí están las tres protagonistas de la última prueba de este domingo en la tarde después del receso... ...Liguena Poto se quedó con el tercero, delegados... ...plata para Carolina Sandoval... ...dragones... ...y apareció Michelle... ...michel no yo, las pintadas son las ruedas... ...adulto dama para mil metros... ...categoría adulto dama en el tercer lugar... ...mando bajas y niñas por supuesto, Nelson Escobar, delegados... ...segundo, Valdez Pado, delegados... ...mimero Alejandro Garrido, flechas doradas...